Hola, muy buenos días, mi nombre es Katherine Lumbi, soy nicaragüense y en estos momentos estoy en una escala rumbo a Panamá y estoy en este momento en el aeropuerto de Guatemala y la verdad que me ha parecido súper amplio, es un lugar muy bonito y la atención me ha parecido genial, las personas de las tiendas son súper amables, he recibido una atención súper linda, el lugar está muy muy bonito. Gracias por ver el video.